de la ciudad de México. Son ya las ocho con cuarenta y cinco minutos, tiempo del centro del país, las nueve con cuarenta y cinco, tiempo de la Riviera Maya, y voy directamente con Cintia Dávalos para que nos diga qué es lo que nos va a presentar en las megalopolitanas desde la Ciudad de México, con la Ciudad de México. Empezamos, Cintia, te saludo, buenos días. Buenos días nuevamente, Jaime, sí, estamos aquí desde la Ciudad de México, y déjame decirte que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre de treinta y cuatro años de edad, quien intentó robarse un cajero automático, esto en la Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. Estado de México. Policías municipales armados con toletes desalojaron a comerciantes ambulantes de las inmediaciones de la terminal de autobuses de Toluca, dejando un saldo de cinco golpeados y al menos dos detenidos. Morelos. Impulsan atención a víctimas en Morelos. En sesión se aprobó el pago de dieciocho medidas de ayuda en materia de alimentación y abastecimientos de alojamiento, educación, transporte, traslado y gastos médicos, dispersando un total de seiscientos cinco mil seiscientos treinta y un pesos con treinta y cuatro centavos, beneficiando a veintitrés personas en situación de víctima. ¿Y en Puebla? Una réplica de la Capilla Sixtina se instaló este sábado en el atrio del que la Catedral de la Ciudad de Puebla y tiene como objetivo mostrar a los visitantes su proceso de creación en el Vaticano y también la participación del pintor y escultor Miguel Ángel. ¿Qué sucede en Querétaro? Organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad de la entidad, así como expertos independientes y luchadores sociales, participarán este domingo en la marcha por la discapacidad a fin de visibilizar ese grupo vulnerable de la aprobación de sus necesidades actuales. La salida de la marcha se dará en el Jardín Cenea a las ocho treinta horas. ¿Y ahora qué sucede en? En Tlaxcala. El gobierno del estado brindará todo el respaldo y apoyo permanente a heridos y familiares de las víctimas del accidente vehicular que se registró en la carretera Tlaxcala-Pisaco a través de las secretarías de gobierno, de salud y de seguridad ciudadana, así como de la Procuraduría General de Justicia del estado. Perdóname, Cindy, ¿qué pasa en el estado de Hidalgo? La jueza Karina Bertis Marín vinculó al diputado federal desaforado Cipriano por homicidio doloso luego de su presunta responsabilidad en la muerte de un joven de veintiún años de edad en un percance vehicular ocurrido la madrugada del seis de octubre del dos mil dieciocho. Un evento muy mediático, ¿no, Cintia? Recordarás lo que sucedió en esa ocasión con el exdiputado, hoy ya pues sujeto a proceso, ¿no? Así es, Jaime, pues ahí está la información. Gracias, Cintia, con la información de la megalópolis, lo que ocurre en la Ciudad de México, en el estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, en toda la periferia y Querétaro también. Gracias, In, regresamos contigo más adelante porque le voy a dar la bienvenida. Vaya, es temprano, muy temprano para Adán Ramírez Serret, el día de ayer ya comenzó.